el corillo que está pasando bienvenidos de nuevo a mi canal el canal más duro en todo youtube el canal de la maquinola la leyendo la el sobreviviente el duro el pana de ustedes el perfo oye mejor y yo lanzamiento nuevo ok vamos a estar hablando de un lanzamiento nuevo me voy a ponerle la cajita aquí chévere a lo que acomodo la caja suscríbanse en el canal si no está suscrito con ellos háganme en ese favor que no es mucho pedir y dale like a este vídeo pero yo vamos a estar hablando sobre nuevo lanzamiento a la casa mosquino y es el osito nuevo y el toy 2 pero ok versión verla en la cajita y bruta lo que usted ya tú sabes vamos a hablar presentación y performance duración proyección todos a la caja la casa de bien brutal tornasol y full tornasol me acuerdo un poquito a la yo coleccionaba cartas de pelota y baloncesto y eso y tenía una algunas ediciones limitadas tenían como que ese flow tornasol se ve bien chévere ok verde anaranjado amarillo azul bueno tiene todos los colores seguidos ok entonces dice mosquino toy 2 pearl ok o de parfum yo sinceramente pensaba que esto era un perfume de muerto pero no lo es es completamente unisex y les voy a decir por qué ok ya que encendí en la botella pero aquí bastante chévere le es el mismo osito ok el toy boy ustedes saben que el negro está la rosita de dama y el blanco y entonces tenemos este que es el toy 2 pero el tornasol ok nada corillo vámonos con ahora con el olor como tal tengo perfumes quiso me voy a echar en la muñeca buen atomizador distribuye muy bien ok me pica algo lo primero que te va a dar es algo aromático te va a dar es un cítrico y te darán como que te van a ganar notas verdes ok verdes pero es aromático tiene algo algo diferente en la salida que eso es orégano por lo que obviamente está declarado en las notas en los raritos que vas a sentir no apesta no huele mal es que como que choca un poquito con el limón porque aquí tenemos limón tenemos sorbet que es como un heladito de limón dicen que tiene notas de arena no me siento no para dar en sinceramente siento el limón siento notas verdes almizcle verdad y al guito de vetiver pero bien suave ok mira corillo es 100% unisex no está malo no está cabrón no es lo más duro que yo he olido ok pero no es un perfume que está malo huele bien cítrico se me parece mucho al dolce esto está entre el dolce gabbana light blue de hombres y el dolce gabbana light blue de mujer ok y lo comparo porque ese adn a mí me encanta uno de mis perfumes favoritos es el dolce gabbana light blue o intense de mujer que yo lo uso es un código ok durísimo pues va en ese flow ok va en ese flow pero si es súper unisex ok lo que pasa con el que es un olor bien básico bastante lineal verdad no no sé no no se desenvuelve mucho en el mismo tipo de fragancia durante toda la vida ok vamos a hablar de proyección es un perfume que proyecta bastante bien como por una hora hora y media luego de eso no sé si me dio fatiga olfativa pero hizo 8 da un tú sabes como que se murió y yo no lo sentí más nada y no le sé decir si la gente lo sentía porque el día que lo utilice estaba solo sabe solía todo el día pero ya yo sinceramente después de la hora y media este no sentía como que sí lo olía mi piel pero no proyectaba súper duro de duración me duró señorita señorita está bien por perfume fresco este este lata pues tampoco obviamente les puedo decir pero no siento que sea un perfume con una estera bastante pesada ok corillo no es un perfume innovador verdad es adn ya que uno pues ya ha olido que me sorprende mucho porque tú vas a ir de un toy boy el negro que para mí es una obra de arte en cuestión a esa composición está está chévere ok no a todo el mundo le gusta para mí me gusta y yo siento que un perfume que está acabado a venir a hacer no sé corillo no sé sinceramente no sé si esto no es tirándole a los de la comunidad pero si te pones a ver obviamente no es color arco iris pero es tornasol un olor unisex hicieron un olor como que sea fácil de usar de llevar para todo sexo ok ya sea hombre o mujer o transgender o lo que sea pues creo que es un perfume que es que lo puedan utilizar ok soy a tus acuerdos cinco o seis horas de duración proyección moderada y este vuelo el placentero huele bien pero nada más de ahí ok ahora que está secando se queda como que la nota verde es lineal es lineal se queda más es más o menos lo mismo de principio a fin ok así que nada corrido espero que les haya gustado el vídeo de mensaje en los comentarios si lo tienen si lo quieren si no lo quieren si no les interesa olvídate pero interactúen conmigo dale like a este vídeo que me ayuda un montón suscríbete y sígueme en todas las otras redes instagram como perfuadictos 2 porque me cerraron mi página grande y en tiktok como perfuadictos ok por ello estamos ready los quiero como el diache y nada nos chequeamos nos vemos la próxima ok